A estas alturas ya te habrás enterado que el gran Sylvester Stallone colgará los guantes luego de Krik 2, la secuela del exitoso spin-off del Rocky Universe, por decirlo de alguna manera. La película presenta el enfrentamiento entre Adonis Krik, hijo del legendario Apolo Krik, y Victor Drago, primogénito de la máquina rusa Iván Drago, a quien conocimos en Rocky 4. Si bien el futuro de Krik ya parece sellado, es interesante repasar algunas de las mejores peleas que vimos a lo largo de toda la saga. Por eso hoy, en Fandango Recomienda, te contamos cuáles fueron nuestras secuencias favoritas de la franquicia en el cuadrilátero. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte para más contenido sobre el mundo del cine, y no olvides darle click a la campanita para estar al tanto de nuevo material. Para esta lista, no se tomó en cuenta ninguna pelea de Krik 2 defendiendo el legado, para evitar los spoilers y tengas la tranquilidad de disfrutarla en pantalla grande. A Donnie's Creed y Ricky Conlan en Creed El film de 2015, dirigido por Ryan Coogler, nos presentó a Donnie's Creed, interpretado por el genial Michael B. Jordan, el hijo ilegítimo de la fallecida superestrella del box, Apolo Creed. Retado por el campeón mundial de pesos y mi pesado, Ricky Conlan, para pelear contra él en su despedida, Adonis, también conocido como Donnie, viaja a Liverpool para enfrentarlo, en clara referencia a la pelea que tuvo su padre contra Rocky Balboa, casi cuatro décadas atrás. El peleador inglés gana por decisión dividida, sin embargo, la carrera del joven Creed aún estaba dando sus primeros pasos en el mundo del boxeo. Si bien Adonis termina perdiendo la pelea, logra ganar el respaldo del público. Rocky vs. Apollo Creed en Rocky Fue estrenada en 1976, pero aún la recordamos como una de las mejores historias ficticias sobre el pugilismo. La película que inició el legado de Rocky Balboa, lo enfrentó por primera vez a quien luego se convertiría en su mejor amigo, Apolo Creed, en una reñida pelea que culmina en el decimoquinto asalto. Apolo termina coronándose como el campeón mundial, tras una decisión polémica del jurado. Apolo Creed vs. Rocky en Rocky 2 Tras la victoria de Apolo en Rocky, la secuela inicia inmediatamente después de los sucesos ocurridos en el film original, con el protagonista queriendo retirarse del mundo del boxeo, y el ganador pidiendo otra oportunidad para pelear y ganar, esta vez por knockout. Cuando finalmente se vuelven a ver las caras, se enfrascan en una disputada batalla, que coloca a Rocky como el nuevo campeón del mundo, tras levantarse en el conteo final, y obedecer los sabios consejos de Mickey, su querido entrenador. La segunda pelea entre Rocky y Claver Lang, en Rocky 3 Pese a que Rocky se enfrenta dos veces a Claver Lang, elegimos la segunda contienda, pues es cuando realmente el semental italiano toca a fondo. Luego de la muerte de Mickey, durante el primer enfrentamiento de Rocky con Lang, el protagonista no tiene más motivación y confianza en sí mismo, por lo que se apoya en Apolo para volver a entrenar y así vencer a su brutal adversario. En el tercer asalto, con un oponente agotado, Rocky logra noquearlo y recuperar su título. Rocky vs Iván Drago en Rocky 4 Luego de la terrible muerte de Apolo en el ring, a manos del boxeador ruso Iván Drago, Rocky decide vengar la memoria de su mejor amigo, aceptando una pelea no sancionada en Rusia durante la época de Navidad, mientras que Drago utiliza equipo de alta tecnología y se inyecta esteroides, Balboa levanta troncos, corta árboles y tira de un trineo sobrecargado para llegar en forma a la batalla. Con el público en su contra desde un principio, el protagonista logra una victoria épica, al ganar por knockout y finalizar su presentación con un sentido discurso anti-guerra. Como bonus track, tenemos a Apolo Creed vs Iván Drago en Rocky 4. No colocamos esta pelea entre nuestras favoritas, porque pese a ser una escena icónica de la saga, es también una de las más tristes. Con la excentricidad que lo caracterizaba, Apolo Creed llega a la pelea de exhibición contra Iván Drago, con un show musical a cargo de nada menos que James Brown, entonando la canción Living in America. Con toda la parafernalia a flor de piel, Drago se desquita con un efecto devastador en sus golpes. Pese a que Rocky y su entrenador le piden que se retire, Apolo decide continuar y Drago responde con un brutal puñetazo que termina liquidando a Creed. Y bueno cinéfilos, eso fue todo por hoy. No olvides visitar fandango.lat o seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, para estar al tanto de las últimas noticias, trailers y todo lo relacionado al séptimo arte. Recuerda que puedes comprar tus entradas a través de la app de Fandango. Con nosotros será hasta la próxima. Fandango, nos encanta el cine.